Música 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 Buenas tardes a todos. 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? Ahora me voy a hacer selfie con Dharma Films y el siguiente es Chakda Express con Anushka Sharma. Me voy a hacer dos proyectos en dos proyectos. ¿Cuál es el selfie? ¿Cuál es el selfie? El selfie, tú tienes que preguntar Karajor, porque él está en charge de la publicación y todo. Muchas gracias. Gracias, gracias. I watched a trailer and it's looking very nice. They are very confident. Because to give confidence to a newcomer, it's very difficult. So all the very best and I hope that the second film that they announced, that's also a great success and it's also a great success. What's going on professional practice about your career? Me. Me. Now, recently I have done a web series to boot and the day, almost 2 or 3 web series back-to-back... I've been shooting already online, so just listen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.